Música Ha estado muy cómoda la entrevista pero ya sabéis como somos que nos gusta Sí, sí, o sea, molesta un poco Entonces ponemos a hacer este serie estilo Mi serie favorita me gustaba mucho Fossum Cuts y ahora estoy un poco preocupado con la de Kevin Spacey como un conflicto de Joven vaya, qué inesperado A ver, yo creo que es necesario al mismo tiempo, me parece que bueno, al final lo más importante es las personas y creo que es un tema muy serio al que se le tiene que dar visibilidad porque es algo muy importante Pero lo increíble es que hemos venido amañados todo el tiempo O sea, yo veía a Kevin Spacey y aparte de decir qué bueno hacer, me caerlo Mira, yo en House of Cuts esto decía esto debe ser un cabután pero esa parte oscura pero como actor no sé y a mí no lo conoce nada malo y de repente dices, bueno, todo lo que está saliendo es como, hemos vivido amañados de alto tiempo y la hipogresiva superponente de Handling's Day no, no la he visto la empecé pero justo no sé que, tuve que dejarla pero nada, los 5 minutos y la tengo como ahí la de 5 minutos vistos no, pero bueno, porque ya no no recuerdo la de... La de... eh, Black Knight Road a ver, depende del capítulo he visto algunos que son muy buenos pero hay otros que me parecen amuridísimos Entonces ahí es una delcalde y una delcalde como se ha hecho. ¿No ves que lo gastáis tampoco? De las estrellas serias. Me gusta bastante Pablo Escobar el Narcos. Es un personaje muy guay. Sí. Hombre, quitando... A ver, seguro que... Sí, no, pero quiero decir que como personaje me refiere como un carácter del personaje. O sea, seguro que debo tener alguno, pero ahora mismo me cuesta pensarlo. House. Es que era obioso. ¿Qué dices? Que dices, por favor... Yo estaba enamorada desde pequeña. Bueno, pues no sé qué gusto. Pero no sé. Estaba enamorada de él de verdad. Sí, pues cuando mi madre se está jugada. Me gusta un poco mayor. Me ha matado dos veces a mí mismo. Vamos a empezar. Sí, ya he cumplido, por favor, que la próxima no un poco más. Pero bueno, al menos lo sabías desde el principio. Pero es como que de repente te maten y dices ya. Estaba como bastante consciencia. ¿Cómo deis morir? Era ansioso. Dice que era buena suerte. Claro, sí, sí, eso lo dice en el plan. Como si te mataran... No te preocupes. 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 Tranqui. Y como espectador, ¿qué muestras de los episodios? Qué pena. No te preocupes. Ya no sabías del principio. Era como, bueno, ya sabía que tenía que pasar. Pero ¿por qué? ¿Por qué no hace así? Se saca la bala. Ya no me caí horrible. Me gustó mucho The Little Life. Pero sí, está muy bien. Pocos capítulos, por eso se me pasó súper rápido. Pero sí, muy guay. Mildestreet. 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 Pero por eso, he visto hacer un poco The West America, que es una serie de HBO de 2003, pero está en su año. Y en Galicia, ¿no? O sea, de repente, en el primer capítulo se lo cuento lo primero, que es como de las primeras escenas. Hacer de rabino. Una señora como de rabino de 60 años con una palpa blanca y tal. Y yo tardé tres minutos que he durado un speech en darme cuenta que era Mildestreet. O sea, ese es el nivel. O sea, tres minutos para decir, ah, vale, es Mildestreet. Bueno, es que es la reina Mildestreet. Pero es que no había pensado ni que era una mujer, número uno. O sea, es una cosa tan vaga lo de esa mujer. La voz, todo lo que hacía es que es Mildestreet. Piqui-plante. O sea, a mí también. ¿Quién no? Me preguntaría. Sí, sí. Está muy bien. ¿Ya será? Muy bien. Difícil. Perfecto, ¿no? Está muy bien. Bueno, pues para la próxima, lo preparamos... ...pondremos frases de serie y se las escuchamos. No, por favor, eso es muy serio. Muchas gracias. A vosotros también.